Miguel Bosé, fichaje bomba de Televisión Española para la estrella del jurado de Covernight. Televisión Española remata en estos días los últimos detalles su nuevo talent show musical con la productora de Masterchef. El nuevo concurso, que se llamará Covernight, como adelantó este portal, estará presentado por Ruth Lorenzo. Y a punto de comenzar las grabaciones, la cadena pública ha cerrado el fichaje de Miguel Bosé para que sea la estrella del jurado. Según ha conocido en exclusiva Yotele, un bombazo en toda regla. El cantante, uno de los más conocidos a nivel nacional e internacional desde su juventud, vuelve de esta manera a Televisión tras haber sido partícipe de la serie sobre su vida que ha desarrollado Cine Iberia. Compañía con la que ahora volverá a trabajar. Bosé vuelve también a ser jurado de un talent musical tras participar en la primera edición del número uno. Que se emitió en el año 2012 en Antena 3, con la producción de Gestmusik y en el que compartió mesa de valoraciones con Ana Torroja, Sergio Dalma, Natalia Jiménez y David Bustamante. En elaboración.